Hola, buenos días. Bienvenidos al stand de Optoma. Yo soy Jorge Chavarría, el director comercial, y vamos a hacer una breve presentación de los productos que estamos presentando este año en la feria de Vitan. Principalmente, aquí tenemos la nueva serie 3, generación 2, de nuestros monitores interactivos, que básicamente son los monitores interactivos de Optoma, uno de los que más reconocimiento tiene el mercado, debido a que llevábamos muchos años en el mercado de educación, en el mercado empresarial, B2B, y la verdad es que la marca tiene mucho renombre y se están vendiendo muy bien. Estos ya son paneles interactivos que son totalmente autónomos, con sistemas Android, los cuales vienen ya con todo lo que es la nueva capa personalizada de Optoma, que tienen el sistema de pizarra, tienen herramientas avanzadas de recorte para poder hacer inserciones directamente en las presentaciones y poder hacer sobre la presentación, poder hacer cualquier tipo de modificación que queramos, o escritura, sobre vídeos, bueno, prácticamente de todo. Aquí tenemos la parte de monitores profesionales, que bueno, aquí hemos traído una pequeña muestra en 55 pulgadas, pero tenemos hasta 98 pulgadas, y esto lo bueno que tiene es que se integra completamente con lo que es la suite de Creative Board, o sea que es exactamente lo mismo que tenemos en los monitores interactivos, pero sin ser interactivo. Pero bueno, los monitores se pueden interconectar entre sí, todo lo que hacemos en uno se puede replicar en otro, y bueno, pues de esto tenemos, como os comento, desde el 55 hasta las 98 pulgadas. Son monitores 24 por 7, y están preparados para todo lo que es la parte de SIRNATS y entorno empresarial profesional. Esto es la serie 5, que es la gama alta de monitores interactivos, ya también la generación 2+, que esto es más o menos lo mismo que os he enseñado en ese, pero ya con bastante más memoria, y bueno, prácticamente la forma de escritura en este tipo de monitores es ya como si estuviésemos escribiendo en un papel, porque prácticamente no tienen distancia entre gap, entre el cristal, y es prácticamente una escritura como si fuese en papel, igual con todo lo que es la suite de Optoma de Creative Board, integrada, mucho más rápida que la versión de la serie 3, porque esa está más enfocada en la parte de educación, esta es más para el sector profesional, más de empresa, pero bueno, igual, pues funcionan de todo tipo. En este también se puede integrar la cámara web que tenemos aquí arriba, y bueno, prácticamente se puede hacer de todo lo que os podéis imaginar. Y bueno, aquí tenemos una pequeña representación de lo que son los proyectores de la gama profesional, el primero de todos son los proyectores de la gama ProSIM, que llegan hasta los 11.000 lúmenes, tenemos el ZU860 y el ZU11.000, con un amplio rango de lentes intercambiables para poder utilizar, y luego esta es la gama Z720, 820 o 920, dependiendo un poco, pues están desde los 7.000 lúmenes hasta los 10.000. Son proyectores sin lente intercambiable, pero lo tienes en dos modelos, los tenemos en lente fija, con un amplio rango de zoom, y luego también lo tenemos con lentes de 0.65 a 0.95, que son los de lente corta. Aquí tenemos un poco, un poco de producto, y bueno, pues aquí tenemos lo que es la joya de la corona en proyección, este es el ZU22.000, que hemos traído aquí a la feria, junto con la gente de Tardie 3D, pues con un simulador de tiro profesional, o de disparo profesional, pues para todo lo que es el entorno de policía, y todo el tema este. Bueno, básicamente esto es lo que hemos traído a la feria Vita en este año, y espero que os pueda interesar toda la gama de productos que tengáis, que os hemos mostrado. Si tenéis cualquier tipo de interés, o necesidad, o consulta, podéis poneros en contacto con nosotros a través de www.toma.es, estaremos encantados de ayudaros. Gracias.